¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos en Copsol, desde comienzo de año, trabajando en Liga 2 Otra cosa que nos da mucha curiosidad, y te lo pregunto, ¿por qué te decían la muñeca? ¿De dónde sale la muñeca? Se supone que nace de una periodista de un diario que escuchó en algún momento, ella dice, no me cuenta la historia, que escuchó que un compañero mío me había dicho así, pero... ¿Qué compañero era? ¿Quién fue el desgraciado? Sí, sí, sí. Pucha, ahorita no me acuerdo quién fue, pero fue a raíz de esta reportera de un periódico que puso un momento ese apodo y no se molestó tu esposa, no... Ahora ya me dice así cuando yo... Por lo menos muñeco, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora con mi amigo Manuel Barreto es un pequeño ejercicio, una pequeña dinámica que tiene que ver con esa máquina ahí. Esa máquina es una máquina que tira balones al mismo lugar. En ese caso hemos decidido que la hemos regulado para que el balón venga de tres formas. Una ras del piso, otra media altura y la otra más alta. Ya, yo feliz. Pero me encantaría, me encantaría, loco, que tú también te animes. Quiero ver tu técnica. Tengo una curiosidad bárbara por ver tu técnica. Un versus. A ver, el versus, ¿ah? Este es un reto, el reto de futbología con mi amigo Manuel Barreto. Vamos a ver quién mete más pelotas. ¿Está bien? ¿Un toque o dos toques? Viéndose creo que dos. Ya, ¿está bien? ¿Quién arranca? El primer local. Ya, local, ya, local arranca, ya, está bien. ¡Oye! ¡Estaba solo! ¡Solo! ¡Pero que vean mis ojos! Creo que va a ser bien fácil que Manuel me gane. Si metes una, nomás ya me ganaste. Yo te decía que ser futbolista no es fácil. Ser futbolista no es fácil. ¡Golazo! No, Manuel, para que la gente no diga que Manuel no es un tipo divertido, Manuel nos va a contar un chico. No seas malo. Cuenta cualquiera. ¿Tú sabes si en Francia dan cabezazos? Yo sé si no. Sí dan. ¡Golazo! Lo máximo, Manuel. Lo máximo, Manuel. Lo máximo, Manuel. Lo máximo, Manuel. Lo máximo, Manuel.